¿Cómo reconocer un punto de la Tierra? ¿Cómo sabemos dónde estamos? Hay que establecer un sistema de referencia, ¿vale? Hay que decir, yo tengo la Tierra y la voy a dividir por líneas. Vamos a definir una línea que divide la Tierra en dos partes, por la mitad. Y a esa línea la vamos a llamar Ecuador. ¿Vale? A la distancia de un punto al Ecuador se le llama latitud. Y hay dos latitudes, latitud norte y latitud sur. Y se mide en grados. Hay dos paralelos que son el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Y luego están el Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar Antártico. Entonces, dependiendo de la distancia a la que estés del ecuador, nosotros estamos a treinta y pico grados norte. Nos fría por aquí. Pero, si establezco a qué distancia estoy del ecuador, también tengo que establecer a qué distancia estoy y de dónde. Porque el ecuador es fácil de ver. Todo el mundo dice, por la mitad para arriba y la mitad para abajo. Pero, así, ¿cómo establecemos el punto de origen? Pues uno dijo que iba a ser Greenwich. Greenwich. En inglés. Que es una ciudad de Inglaterra. Y ese es el meridiano cero. Y establece la longitud. De modo que está, lo que está a la derecha está a longitud, este. Y esto está a longitud, o este. Este pone hasta un par de gradillos, ¿vale? ¿Se le queda? Que le voy a estar aquí en Inglaterra y este pone aquí ya un poquito más. Vale, está más. Vale. Pero, un poquito. Un poquito, un poquito. Por supuesto, estas líneas son imaginarias, ¿vale? ¿Qué significa imaginaria? Que no quiero estar de la derecha. Mira la tierra del marino de la línea. Entonces, cuando tú tienes un GPS, un GPS lo que hace es identificar la latitud y la longitud de un punto. ¿Vale? Y te la devuelve. Y así, te dice la posición en la que está. El móvil lo que hace es mandar mensajes al GPS. Donde estoy, donde estoy, donde estoy. Y sabiendo donde está, hace una línea. Dicenos el recorrido.